Hola amigos, soy Gerier. Tal como os comenté en el vídeo de ayer, hoy, sábado 28, en poco menos de una hora, haremos el directo especial, ¿vale? Con el objetivo de traerme a mi abuelo de Venezuela, ¿vale? He puesto el objetivo aquí arriba, lo podéis ver. A ver, empezamos en 200 porque una persona, pues, me ha escrito por privado y me ha enviado un dinero, pues, precisamente para esto. Y lo cual, pues, me llena un poquito el corazón porque ni siquiera había abierto stream, ni siquiera había empezado el día y ya estaba alguien ayudándome, ¿vale? Impresionante. El objetivo no es otro que traerme a mi abuelo de Venezuela. Mi abuela ha fallecido, mi tío ha fallecido, mi abuelo está solo y necesito traerlo porque está atravesando una depresión muy grande, tiene casi 90 años. Y si no me lo traigo a España, quizá no le vea más, ¿vale? Y no quiero que eso ocurra. Los gastos de los billetes son muy altos, así que me toca intentar conseguir el dinero que me falta, ¿vale? No voy a pedir todo el dinero íntegro de los billetes a la gente, voy a pagar yo la mitad, intentarlo. Y la otra mitad, pues, conseguirlo de la forma que sea. Y la forma que tengo a mi alcance es haciendo un directo muy largo y, bueno, solicitar la ayuda de la gente, ¿vale? Intentar devolverlo con un poquito de entretenimiento y lo que mejor se hace a día de hoy. Y estáis todos bienvenidos, ¿vale? No es obligatorio, obviamente. No es necesario que donéis nada si no es tu caso, si no puedes permitírtelo, no pasa absolutamente nada. Vente al directo, di hola, interactúa, lo que sea, ¿vale? Hazme saber que estás ahí, me alegrará bastante. Y poco más, ¿vale? No hace falta que dones nada, ni le pidas la tarjeta a tus padres, ni nada, ¿vale? Si no puedes, no lo hagas. Con que estés ahí, a mí me basta, ¿de acuerdo? Digo que va a ser un directo bastante largo porque hasta que esta meta no esté al tope, yo no voy a cerrar stream. Puede que esto se termine pronto, puede que esto se termine a la noche, puede que esto se termine en 24 horas, pero hasta que no ocurra no voy a cerrar y vamos a estar aquí todo el tiempo que haga falta. Por lo cual me pasaré bastantes indies, tengo muchas ganas de jugar el Darkwood de nuevo, entero. Quiero jugar al Darkest Dungeon 2, quizá me pase el Dead Space Remake, que salió ayer, no es un indie, lo sé, pero tengo bastantes ganas. Y, bueno, pero al principio charlaremos un ratito de tú a tú y, bueno, compartiremos este sábado, pues, de la forma que podamos, ¿vale? Así que nada, es un tema complicado, es un tema personal, ¿vale? Pido un poquito de cariño, un poquito de respeto con eso, al fin y al cabo es mi abuelo, es mi referente desde que tengo uso de razón y al que quiero con locura, ¿vale? Así que podéis meteros conmigo si queréis, pero con mi abuelo no, ¿vale? Con mi abuelo no. Así que nada, os veo por allí, os mando un beso, tenéis la info en la descripción, ¿de acuerdo? Tenéis el enlace al directo allí, también estarán los enlaces de, pues, si queréis donar, lo que sea. Es bienvenido todo, si tienes un Prime por ahí sin usar, un beat, 10 beats, un saludo, un UGU, lo que tú quieras. Así que nada, esto empieza ya, voy a subir este vídeo y abrir el directo. Mira, la gente ya me está siguiendo, en Twitter ha habido una ayuda masiva, es increíble, puse el tweet ayer y reventó, lleva más de 4.000 likes y como 300.000 impresiones, es una barbaridad. Muchísimas gracias. Nada, tengo que dejaros porque empezamos ya. Gente, un beso y nos vemos por allí, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.